hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver una solución para los equipos de él que sufren de pequeños tartamudeos o que se congela de pronto en mi caso es la reproducción de los vídeos más que nada los vídeos en línea pero me ha sucedido con vídeos que descargo he notado que esto también sucede en juegos y en programas así de alto rendimiento autocad photoshop en mi caso es un pequeño tartamudeo que dura menos de un segundo obviamente se nota más en los vídeos ya que ahí es donde se da cuenta de que como que se interrumpe momentáneamente entonces ahorita voy a tratar de poner un vídeo no siempre sucede por ahí buscando y encontrar la solución entonces bueno yo voy a reproducir vídeos hasta que hasta que lo pueda capturar y bueno obviamente yo voy a cortar esa parte ya no les voy a enseñar el momento en el que sucede para que ustedes lo tengan en cuenta y chequen si es el mismo problema que están teniendo como les comento esto es solamente para los equipos de él en este caso yo tengo un del inspirón 7000 gaming con una geforce gtx 1050 ti de 4 gigas un core i7 16 gigas de ram un equipo que bueno no debería de tener problemas para reproducir vídeos este incluso en 4k y el problema se ha presentado en el condición solamente en vídeos en 4k vídeos baja resolución desde 480 720 1080 para arriba es indistinto el tipo de vídeo simplemente voy a poner uno en 4k para tratar de forzar el problema y que ustedes lo puedan apreciar nos vamos para ello capturarlo lo más rápido que podamos bueno ahí pudieran apreciar el pequeño tartamudeo que la pequeña congelación les digo es algo muy muy corto pero hay hay veces que me ha pasado que dura un poquito más o es un poco más lo que se congela el vídeo digo no pasa más de un segundo segundo y medio en el peor de los casos pero hay situaciones en las que se repite mucho no en el mismo vídeo sino conforme voy reproduciendo vídeos en cada uno se va repitiendo este esta situación se vuelve algo muy molesto y he visto que muchos se quejan de esto y de situaciones peores no que en mi caso bueno yo no las he tenido pero a continuación les voy a mostrar unos pequeños pasos que son los que van a solucionar esto bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a buscar el panel de control panel de control vamos a irnos a desinstalar un programa y aquí vamos a buscar el del digital del support assist el del support assist es el que nos está causando problemas y hay un hay otro del support assist ahorita se los voy a nombrar permítanme un momento déjenlo busco el otro que nos podría dar problema también y que tendremos que desinstalar es igual el del support assist agent aquí va a decir agent regularmente vienen los dos instalados del support assist y del support assist agent o bueno que puede ser que nada más tengan el otro instalado entonces estos dos en mi caso yo nada más tengo uno los voy a desinstalar que de hecho yo voy a desinstalar los tres ya que en mi caso no los utilizo y bueno pues de una vez voy a aprovechar para desinstalarlo pero bueno los que causan el problema en general es el del support assist y del support assist agent entonces desde aquí simplemente dándole clic derecho y desinstalar lo desinstalado desinstalamos va a aparecer la clásica ventanita de desinstalación y luego lo desinstalamos y listo reiniciamos el equipo y básicamente con eso tendremos que solucionar el problema yo en este caso no voy a utilizar el desinstalador que viene ya con el sistema yo voy a desinstalar con otro programa llamado yo se los recomiendo mucho este programita un programita que tiene una versión gratuita obviamente tiene una versión de paga pero con la versión gratuita nos sobra entonces igual aquí mismo abrimos el programa yo les voy a dejar el enlace en la descripción para los que quieran utilizarlo para los que no pueden utilizar la opción desde el panel de control la ventaja que tenemos con este programita es que bueno podemos desinstalar todos los programas que queramos de golpe y aparte de desinstalarlos va a buscar entradas en el registro y archivos residuales que hay veces que la opción que nos da el sistema no lo hace y bueno este programa los va a borrar y nos va a evitar tener ahí archivos residuos que no nos sirven para nada o entradas en el registro que también no nos sirven para nada entonces bueno en mi caso yo voy a desinstalar todo lo que tiene que ver con Dell obviamente este Dell Super Assist lo que se encarga es de revisar este cuando hay drivers nuevos avisarnos de esto bueno y esto obviamente desinstalándolo pues ya no lo podemos hacer pero bueno basta con entrar a la página de Dell decirle que nos detecte nuestro equipo ahí lo va a volver a instalar va a detectarnos si hay controladores nuevos X los instalamos y después podremos volver a desinstalarlo ya que esto lo vamos a utilizar un par de veces 3-4 veces al año entonces no hay necesidad de tenerlo instalado entonces bueno en dado caso que se vayan por esta opción de este programita para desinstalar simplemente marcamos los programas que queremos desinstalar y le damos a desinstalar aquí ya nos va a decir que si queremos desinstalar los programas que si queremos crear un punto de restauración ahí ya se los dejo a su consideración o que si queremos eliminar automáticamente archivos residuales le damos en desinstalar y va a comenzar el proceso aquí puede ser que nos muestre la ventanita del programa que se está instalando puede ser que se haga una desinstalación silenciosa ya nada más aquí ese chiste es esperar a que termine el programa desinstalar no debe de tardar demasiado depende del programa en este caso pesan muy poco así que la desinstalación debe ser bastante rápida entonces aquí nada más esperamos a que termine y bueno un comentario ahí lo que termina como les comento esta solución solamente es para equipos Dell este que la verdad son equipos muy buenos pero que bueno estas pequeñas herramientas que nos que nos da el fabricante pues de pronto han causado dolores de cabeza este yo incluso estuve deshabilitando cosas en la bios y nada que lo solucionaba ya saben escaneando en busca de virus tratando de reparar el sistema de una de mil maneras y bueno así que buscándola dando con un pequeño video en youtube que también se los va a dejar en la descripción de un usuario está en inglés obviamente este fue que di con con esta solución y bueno espero que les que les funcione como a mí me funcionó yo ahorita pues tenía lo tuve que volver a instalar para mostrarles el problema pero bueno obviamente ya desinstalándolo pues ya ya se soluciona todo aquí esperemos a que desinstale todo esto son programas que bueno no son muy necesarios digo los que quieran tener su sistema al día simplemente con entrar a la página de Dell nos va a volver a instalar este programita para escanear nuestro sistema buscar este problemas errores actualizaciones de drivers pero después podemos proceder a desinstalarlo ya que como les comento no se ocupa mucho nada más está prácticamente estorbando ya que ya que aquí nos está eliminando ya los archivos residuales en caso de que los haya en caso de que el mismo programa bueno el mismo desinstalador del programa no los borre este programa se encarga de todo eso es una versión gratuita aquí ya terminó podemos cerrar el programa y bueno simplemente reiniciamos el sistema para que los los cambios surten efecto y ya no deberíamos tener problemas de esos congelamientos y ese bajo rendimiento al reproducir videos y bueno sobre todo al reproducir videos pero pues también se ha visto un poquito ahí en los juegos y en algunos programas entonces de todas maneras déjenme sus comentarios voy a tratar de resolver algunas dudas dado que tengan problemas mayores pues también podemos tratar de ver si hay por ahí alguna solución ya que esto es en mi caso como pueden ver es un programa es un problema muy muy sencillo entonces bueno esto ha sido todo ya saben den like compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo video y y Gracias por ver el video.